bueno pues amigos sean bienvenido nuevamente a un vídeo más que su canal kylie giselle les quiero comentar que aquí nos encontramos en tampur pues en esta oportunidad nos encontramos acá en la casa de una niña la cual pues quizás algunos de ustedes la recuerden o la vieron en algunos de los vídeos pues en el antiguo canal donde estuvimos laborando pues ahí pues se dio a conocer el caso pero en esta oportunidad nosotros nos encontramos acá y pues entregamos una ayuda y ella pues se percató de nuestra llegada entonces nos pidió el favor de que pues retomáramos su caso de nuevo verdad entonces acá me encuentro con ella pues yo no la conozco es la primera vez que pues tengo la oportunidad de poder conocer la verdad y pues no sé ni cómo se llama pero a la cabana gloria surami bueno amigos ellas gloria surami y pues este rutin ya que gloria 13 años tenés 13 años ah bueno decirme algo gloria estudias quieres estudiar o sea que no estudias bueno sé que sí bueno o sea que si este estabas estudiando pero no te has inscrito para este ciclo escolar o sea imagina que imagina que activa bueno bueno amigos lo que me estaba comentando ella de que pues si estaba estudiando pero para este ciclo escolar no se ha inscrito porque pues todavía no tiene el dinero para poder comprarse los útiles escolares y continúa con gloria utlán bueno vamos a conocer un poco de la historia verdad vamos a conocer un poco de la historia de gloria porque ella es una niña huérfana es lo que pues a mí me informaron que sería bueno que yo digo yo es que lo que vamos a conocer tuve a lo que puede que voy a ver ahah 9 años 10 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 10 años 10 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años